Muy buenas, chavales. Ha salido otra vez el desafío de Triple Elixir. A mí es que me encanta este desafío. Vamos a jugarlo con el mazo de la última vez. No sé si es el mejor mazo para el desafío, pero desde luego para mí es el más divertido. Bueno, chavales, pues vamos a jugar con el mazo de la última vez, que me quedé con las ganas, la verdad. Y eso no mola nada. Yo creo que este mazo tiene mucho potencial. Pero muchísimo. Vale, vamos a empezar con bruja aquí, bruja acá. Bruja con el gigante esqueleto. Vamos a clonar esto ya. Igual empalante también. Bruja. Furia. Bruja para defender su monta. Un venenito aquí. Aunque creo que no es necesario. Pero me da que igual voy a por las tres. Entonces, ah, esto no es bueno para defender esto, pero es que no tengo otra cosa. Creo que voy a tener que centrarme en la otra torre. Tengo que cargarme a esa princesa, que me fastidia los esqueletillos. A ver si se cargará ya de una vez a... A ver si se cargará ya de una vez a... Y no pudo ser. Pero no pinta tan mal esto, eh. Porque este clon aquí es buenísimo. Veneno. Y ya está. Es que... Spamea mogollón este mazo. Es brutal. Brutal del todo. Bueno, primera que nos llevamos. Esto promete ser rápido. Para bien o para mal. Contra un chino. Vamos a empezar con el esqueleto gigante otra vez. Desde atrás. Vale. Voy a empezar con golem yo desde atrás también. Así. Bruja. Voy a meter otra bruja más. Y otra más. Me viene con verdugo. Eso me viene muy mal, eh. Ya os adelanto yo que me viene muy, muy mal. Vamos a clonar eso. Veneno. Y si me diera tiempo, pero no me va a dar tiempo a meter otro golem. Se me va a ir la bruja adelante. Vamos a meter una furia aquí porque si no... Vale, esto para ir defendiendo. Porque me va a venir todo. Otro más. Bruja normal. Tendría que haber clonado a la bruja. Al final aún me la tirará a rayos el maldito de él. Está por aquí. Es que es el verdugo el que me está fastidiando, eh. Es el verdugo. Ese veneno ahí. Ese veneno ahí. Ese maldito verdugo. A ver si consigo llegar por la izquierda porque por la derecha está la cosa muy chunga. Pero muy, muy chunga. Eso llegó a la torre. Perfecto. Oh, tendría que haber clonado. Bueno, no hacía falta. Vale, genial. Pues eso está bien. A ver si consigo aguantar este golem. Tendría que defenderlo de alguna forma. Pero como tiene el rayo el chaval. Ahí está. Esta la voy a perder. Esta torre. Esqueleto aquí. Furia rápido. Ahí está. Llega la torre. Eso va a ser torre. Gol en aquí para defender. Clonamos todos los esqueletillos. Oh. Qué clonación más mala. Por Dios. No pasa nada. Este no le da tiempo a llegar. Así que. Partida. Es brutal. Brutal. Con verdugo. Y ni así. Verdugo. Tornado es el que lo hace más conter a este mazo. Vale, vamos allá. Otra vez. Esqueleto es del fondo. No tengo otra jugada. Podría haberme esperado un poquito más, la verdad. A ver, Bruja. A ver si me diera tiempo a echar un golem. Sí que me da tiempo, creo. Porque se entretienen con los esqueletillos. Vamos a clonar todo esto. Un veneno ahí. Una furia. Eso llega a algún lado, seguro. Ahí está. El golem está ya en la torre. Perfectísimo. Lo tienes chungo, muchacho. Pero muy, muy chungo. Esto defiende todo esto. Me echará el veneno ahora, pero no pasa nada. No pasa nada, porque ahora te clavo otro golem ahí. Este esqueleto ahí. Vamos a clonar todo esto. Veneno ahí. Y furia. Furia de los titanes. Y vamos a por las tres, pero como hay Dios. Como hay Dios que vamos a por las tres. Clonamos otra vez todo. Ah, eso no llega. Vale, con calma desde atrás. Con calma desde atrás. No hay prisa. No hay ninguna prisa. Ahí está el veneno. Previsible. Me da tiempo a echar otro golem. Perfecto. Vamos a darle un poquito de rabia. Clonar. Uy, lástima no haberlo clonado antes. Hay que defender esto, porque él me vendrá por las tres también. Veneno ahí. Aunque no haría falta, quizá, con la bruja. Pero y sí, sí. Y sí, sí. Vamos a ir por las tres ya. Vamos allá. Rabia. Y clonación. No he pillado a la bruja, sí. Sí que le he pillado, sí. Esto tiene que ser partida. ¡Oh, my Dios! Que es partida. Es brutal este desafío. Es una barbaridez. Barbaridez. Vale, abrimos el cofre de coronas. Abierto queda. Y seguimos. Es brutal. Brutal. Brutal con V mayúscula. Brutal. Vale, empezamos con V mayúscula desde atrás. La izquierda la voy a defender con la bruja. Y el esqueleto gigante. Yo lo pongo aquí. La otra bruja también. Otra más. Creo que voy a ir así por aquí. Furia. En cuanto atravesen el veneno, clono. No se acabó, eh. Vuelvo a clonar. Un veneno aquí. Que se muera todo eso. Vale. Me va a fastidiar su veneno, eh. Me va a fastidiar y mucho. Ahí lo tenemos. Esqueleto gigante que defiende todo eso. Bruja para acabar con su minero. Y en cuanto pueda, gole en delante. ¡No! ¡Guau! Pensaba que iba... Vale, a ver si me cargo ya esa torre. Es perfecto. Me cargo a su mago eléctrico. Su pandilla. Me cargo todo lo vivo. Que se muera ese P.E.K.K.A. Por favor. Voy a defender esto. ¡Oh! No le he acertado. No le he acertado. Vale. Le he clavado la... Esta delante. Tú vente por aquí. Tengo que interceptar sus mineros. El truco está en eso. ¡Ay! Que no he acertado. No sé si le da... Sí que le da tiempo a tirármela a venenos. Maldita sea. Pues tengo que centrarme en su torre de la derecha, ¿eh? Pero ya. Pero ya. Esa es que la voy a perder. Tengo que centrarme en su torre de la derecha. Una rabia. Necesito la rabia. Ahí está. Vale. Que apure un poquito todo eso. Veneno ahí. Y la clonación rápida antes de que explote. Ahí está. Vale. Pues ya está. Esa torre debería caer. Y sin embargo cae. Y si me das un poquito más de tiempo te tiraba esa con la furia. Partida más reñida. Mucho peca había por ahí. El peca es muy bueno para defender el golem. Pero le lleva un ratillo a acabar con él. Y como el golem va directo a la estructura. En este caso no tiene ninguna otra estructura más que le de sus propias torres. Pues con la furia le suele dar tiempo a llegar. A la torre. En este desafío se ve mucho veneno. Vale. Es que no tengo nada bueno ahora para parar todo esto que me viene. Pero nada, nada bueno. Esto debería cargarse a la... A su bruja. He tenido un muy mal inicio, eh. Pero muy malo. Necesito meter un tanque delante. Este mismo. Un poquito de furia ahí. Esto para su mago. Veneno ahí. ¡Ah! No llega. Tengo que ir desde atrás. Desde atrás. Con calma. El esqueleto gigante por aquí. ¡Ey! Estoy quemando. Maldita sea. ¡Vamos! ¡Vamos! Veneno. Tendría que haberle dado a la torre también. Pero bueno. Esta no sé yo si la ganaré. No sé yo si la ganaré. Estoy jugando bastante mal. Pero bastante mal. Veneno ahí. Bueno. Ese veneno es bueno. A ver si muere el P.E.K.K.A. De una vez. Esto que acabo de decir ha sido bastante malo. No puedo abusar de las brujas sin tanquearlas. Como no haga las tres, no hago nada, ¿eh? No. Como no consiga hacer las tres. Está la cosa muy chunga. Doble veneno. Y que se muera ya todo. Déjame la bruja. ¡No! Lástima de un zap ahí para... Poder resetear su... Bueno, esa torre tiene que caer yo creo. Ahí está. Esto por aquí. Esto por aquí. Es que lo malo es que me va a tirar las dos. No me da tiempo. A mí no me da tiempo y a él sí. Nada. No puedo. Me voy a hacer las tres. Ah, pues no. Tendría que ir más desde atrás todo. Voy muy a saco. Voy muy a saco porque suele darme resultado. Y eso es lo que pasa. Bueno, a ver. Tiene un poco de suerte. Este rival parece que no tiene las tropas al máximo de reglas de torneo. Pero bueno, eso no tiene por qué decir que vaya a ganar. A la izquierda lo voy a defender así en principio. Tenido pero mucha suerte. No tiene las tropas al máximo de nivel ni mucho menos. Clonamos ahí. ¡Ey! ¿Qué pasó con mi clon? ¿Qué pasó con mi clon ahí? He puesto un poco la defensiva, lo sé. Esta bruja creo que me va a estar para defender esto. Y esta para defender esto otro. Estaba pensando en clonarla, pero es que el globo es de nivel 2. ¡Ah! Esa idea no ha sido muy buena, la verdad. La verdad se ha dicha. Vale, con golem. Voy a por la torre de la izquierda. Bruja aquí. Dos brujas. Tres brujas. Y como me sobrevivan las brujas... ...vais a flipar. Tengo dos vivas. No tengo con que parar el globo. No tengo absolutamente nada con que parar el globo. Así que a por todas. Curia. Veneno. Digo veneno. Clonación. Otra clonación. Esto con veneno ahí. Y esto es una hecatombe. Fijaos en esto. Otra clonación. Me encanta. Me encanta. Es brutal. Es una maldita barbaridad este desafío. Una maldita barbaridad. Con muchos spameos es que... Y con el espejo. Clonas. Te lo deshacen con el zap. Vuelves a clonar. Ya no tienen zap. Así que tengan tornado. Flechas. Veneno. Todo eso. Vale. Este delante. Y voy hasta clonar todo esto. Y no sé lo que irá a pasar ahí. Por si acaso voy a poner un veneno porque no me fío yo. Y otro veneno más ahí. Voy a meterle la rabia. Y la clonación. Rápido. Ahí está. Explota dos veces el golem. Perfecto. Perfectísimo. Hasta un veneno ahí. Y otra vez desde atrás. No tengo prisa ninguna. Pero ninguna. Esto para que se muera todo lo de adelante. Vamos a clonar. No tengo para defender el principio de la izquierda. Pero bueno. Los esbirros sí. Jolín, macho. Venga. Necesito otro golem vivo. Otro golem nuevo delante. Ahí. Rabia. Así os pulís enseguida a su golem. Explota una vez. Ahora clono. Veneno ahí para sus esbirros. Otro veneno en la torre. Furia. Clonación. Vale. Ojito. Ojito que me he columpiado aquí un poco. Calma. Desde atrás. Lo suyo sería echar dos golems con espejo. Eso sería lo suyo. Lo suyo y lo mío. Viene a por las tres ya. Así que. Vamos a saco. Veneno ahí para sus esbirros. Ahí está. Eran los esbirros a los que más temía yo. Porque destrozan demasiado rápido. Por eso me había guardado el veneno. Y en un pispás nos hemos llevado el desafío. Clonaciones. A la saca. Ya que iba de clonaciones la cosa. El cofre este es una maldita basura. Pero una maldita basura. Bueno pues ya habéis visto como destroza este mazo. Se me ha ido una partida es cierto. Pero bueno. Desafío completado. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique. Dale al like. Ok. Gracias.